Luego de que a principios de año se anunciara el proyecto denominado Parque Corazón de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel y que se contemplaba arrancar la obra en este 2020, la presidenta de la Fundación, Noamir Ruiz Piña, confirmó que se encuentra suspendido hasta nuevo aviso, pero este sigue en cartera para su próxima realización. Está ahí, el concepto está bien trabajado, bien delineado y creo que para la comunidad es un proyecto cultural que va a traer grandes beneficios, sobre todo para la gente joven. Explicó que el parque está en agenda, pero hay que esperar que los tiempos se den, ya que por ahora hay otras prioridades que salieron a causa de la pandemia COVID-19. Es un tema que no se ha abandonado y en su momento pues obviamente les haremos saber cuándo es el arranque. Aunque no confirmó, dijo que ojalá que para el 2021 se pueda llevar a cabo. Como se recordará, este parque constará de 43 elementos que incluirán el teatro de la ciudad, una ciclopista, área de servicios, de mascotas, huertos, canchas, entre otros. Se localizará sobre la avenida Samná, a un costado de la Escuela Sedmar. ¡Gracias!